Bueno, como podrán apreciar, el personal vino a golpearle las puertas a Kisi. Acá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Para Bernie que lo mira por TV. ¡Casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires! Y el personal haciendo el aguante. ¡Casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires! ¡Acá estamos! ¡Familias! 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 ¡Familias!